Hay un dibujito, ¿no? Que después le mando la fotito, ¿no? Que hay como dos vasos de agua y hay una persona como ahogándose y otra persona como en el agua, flotando, tranquila. Entonces es así. El dibujo muestra dos vasos idénticos. Contiene la misma cantidad de agua, pero muestra dos reacciones diferentes. Porque hay una persona, muestra una persona que se ahoga y otra que flota, lo más bien. ¿Qué te quiere decir? Y ahí va la reflexión. ¿Sabe qué es eso? Porque no son las situaciones las que roban nuestra paz, sino la forma de reaccionar. Esa es la reflexión aquí, interesante. O sea, las circunstancias vos no las podés medir, no dependés de ti. ¿Está bien? Eso es lo que te tocó. La pregunta es, ¿qué haces con lo que te tocó? O sobrevivís y enfocás y te pones positivo o te ahogás. Entonces dice, en la vida siempre es así. Mientras uno se queja, el otro agradece. Mientras uno se asusta, el otro reza. Mientras uno habla demasiado, el otro está en silencio. Situaciones similares, reacciones diferentes. A veces no podemos controlar lo que nos sucede, pero podemos elegir cómo reaccionar. ¿Está bueno? ¿Me parece nada? ¿Está bien? O sea, lo importante es la actitud. ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? Está el pesimista y está el optimista. Bueno, tratá de ser optimista, pesimista no sirve para nada, arruina la salud, va a pasar a ver todo negro, no sé. ¿Para qué? El judaísmo nos enseña a ver las cosas de buena manera. Con confianza en Allem, con emuná, con fe. ¿Está bien? No somos astronautas. No decimos que no existen los problemas. Los problemas existen. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? O cómo los enfrentamos. Y eso, las misbots nos dan un montón de herramientas, ¿no? Los preceptos de ayer, la palabra de ayer nos ayuda a hacer una vida mejor.